Te vas A olvidarte de mí Te vas Y me dejas llorando Y el pecho sangrando Por la cruel herida De tu abandono ¿Por qué Te encontré en mi camino? ¿Por qué Me enamoré de ti? ¿Por qué Haberte conocido Si ha sido el veneno Te marquito mi alma Y la uní en el abismo ¿Por qué Te encontré en mi camino? ¿Por qué Me enamoré de ti? ¿Por qué Haberte conocido Si ha sido el veneno Te marquito mi alma Y la uní en el abismo ¿Por qué Me enamoré de ti?